Ok, perdón, tenía que hacer el chiste. Y reaccionado en el canal, el doblaje ruso que le hicieron a mi serie de Underface, que la verdad quedó bastante copada. Que joven sano, feliz y lleno de esperanza me veía en ese momento. Pero nunca imaginé que llegarían a adaptar un cover de la canción de Pandora al ruso. Así que no lo hago más larga y comencemos con el video. Épico se queda corto. Encima, esto que les voy a mostrar estuvo en la plataforma desde hace 3 años y yo no tenía ni puta idea. Yo había visto los episodios que tradujeron al ruso, también la traducción al inglés y también la traducción al japonés. Y no me acuerdo si había alguna otra traducción que hicieron de Underface, lo cual me hace muy feliz. Que de hecho voy a subir un video de Underface explicando la situación del proyecto. También les dejo en la descripción una animación que hice de Underface hace poquito, a manos de la señorita Fian en los dibujos. Y Lyle en la voz, Lyle, ¿no? Lyle, Carly. Primero que nada, recordemos la versión original para refrescarles un poco la memoria. Un universo más con el que voy a jugar, que se me ocurrirá para aterrorizar. Los humanos y los monstruos no merecen existir. Con mi poder y mi magia yo los voy a destruir. Tanta mente débil, fácil de controlar. Llego al planeta con ganas de torturar. Ven aquí cariño, vamos a disfrutar. De tu sanguinaria muerte lenta y fatal. Mato a unos humanos, luego bajo al subsuelo. Pacifista, genocida, esto es solo jugueteo. Controlo sus mentes, influencio sus deseos. Una guerra se desata y doy el golpe certero. Escúchame Pandora, yo te dejo juguetear. Pero pocas almas has logrado acumular. Destruye tu universo de manera más sencilla. Solo con tus índices movimientos de cuchilla. Y no se te ocurra tu universo regresar. Mis presentimientos dicen que algo ocurrirá. Concentra tu cerebro y no desates tu ira. Underfight detiene una sorpresa escondida. Nivel de violencia, puntos de exterminio. Cada día que pasa supero mi poderío. Debo tener miedo, nada me detiene. Ser algo invencible yo tengo que conseguirlo. Este nuevo aspecto me empezó a convencer. Pero poco a poco me comienzo a corromper. Es algo que me gusta, es lo que siempre quise. Será aterrorizante y que nadie a mí me pise. Viajo a universos, los destruyo por completo. De maneras demenciales, yo no soy igual al resto. Macabra despiadada, me comienzas a halagar. Después de todo mi alma está repleta de maldad. Magia, peligro, determinación. Ira, malicia, presuntuosidad. Poder e inteligencia, atributos invencibles. Si buscas comparar el multiverso es inservible. Escúchame palabra, yo te dejo juguetear. Pero pocas almas has logrado acumular. Destruye universos de manera más sencilla. Solo con tus índices movimientos de cuchilla. Y no se te ocurra a tu universo regresar. Mis presentimientos dicen que algo ocurrirá. Concentra tu cerebro y no desates tu ira. Anderfuel te tiene una sorpresa escondida. Lo cierto, en manga se descubre. Madre, se me apagó el monitor. Caótico, no puede ser este video. En manga se confirma quién puede llegar a ser este señorito. Y de hecho, en el opening que tengo de manga, también se revela quién puede llegar a ser. En fin, ahora a lo que vamos. Esta canción la tradujeron al ruso. Cantada. Y está de puta madre. Tenían refrescada la memoria. Ya recuerdan cómo era la canción. Vamos a escuchar la versión en ruso. Que te digo que suena rarísimo. Dale, la concha de tu madre. ¿Cómo se parece? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Los monstruos. Los monstruos. Los monstruos. ¿Cómo formos de vida? No debería existir. No debería existir. Me condenas. Me condenas. Me condenas. Y quiero отправir en el cajón. Mestos en el mes. Aquí están abalizados. Y, por si, no debería de ser muy grandes. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se va a ser? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¡Dios! ¡Tampoco soy un impotente! ¡Dios mantiene la estructura! ¡Dios mantiene la estructura! Los tonos, los altos y bajos ¡El silabeo! ¡Dios santo boludo! ¡Mantiene! ¡Mantiene! ¡Mantiene el silabeo! ¡La estructura! ¡Los altos, bajos! ¡Las pausas! ¡Todo! ¡En ruso! ¡¿Cómo hizo?! ¡Qué puta locura boludo! ¡Esta parte boludo! Hay una parte que me encantó boludo Que la hizo 1 a 1 ¡Dios! ¡Dios! ¡Esa parte! ¡Cómo suena hermoso! ¡Ay! ¡La concha de su madre! ¡Qué feliz me hace esto boludo! ¡Está muy buena! Les voy a dejar el link debajo de la descripción porque se lo merecen. Pero es un cover que está de puta madre como hubiese estado hijo de puta de no recomendarlo de cómo no darle difusión aunque sea poquito porque me ve que poca gente ahora pero darle un poquito de difusión. ¡Qué bien hecho que está chabón! Prácticamente 1 a 1 Las pausas, los altos y bajos, la tonalidad y la voz de la mina es hermosa y no sé, suena muy bien en ruso ¡Suena muy bien! En fin, nada más que agregar felicito a quien haya traducido la canción y lo haya adaptado tan perfectamente a su idioma y nada. Hoy no tengo nada más que decir más que que pasen felices fiestas hagámosle cuenta de que esto es una especial de... No tengo ni idea de qué voy a hacer, sinceramente. Pero bueno. Esto fue Pandora Zone cover en ruso para el disfrute de todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho. Estamos viendo en la próxima.